Paracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, les damos una cordial bienvenida en este día miércoles 9 de febrero, cuando ya se está jugando una cantidad, se están jugando una cantidad enorme de partidos amistosos, pero los partidos más importantes comienzan sobre las 2.30 y el de Colombia sobre las 3, hablamos de selecciones nacionales. Y por supuesto las novedades del fútbol de la casa y del exterior. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Queremos agradecerle a todos los oyentes y a las empresas que nos envían en el Día del Periodista un saludo. Muchas gracias. 9 de febrero. Bueno, arranco con una de Juan Segura que me manda la boleta del partido jugado el viernes 29 de junio del año 79, hora 3.45, entre la Selección Nacional de España y la Selección Nacional de Colombia. Ah, qué bueno. Me manda, ¿quiere que se la reenví? Por favor, sí que la podemos subir. Sí, la podemos subir. Buen dato de Juan Segura. ¿Sabe cuánto valía la boleta, Hernán? ¿Cuánto? Oriental General, 150 pesos. Señor, bueno. ¿Cómo ha cambiado la vida, Peláez? Esta pregunta sí es de novela y de leyenda. Eliberto Ruiz, ¿es verdad que alguna vez el Indio Montaño se estrelló contra el Horizontal en el Campín? No, que yo sepa, no, no se estrelló. Pero del Indio Montaño hay una cantidad de leyendas y de todo. Casi leyendas, usted lo ha dicho. Sí, contaban de su camisa amarilla cuadros que se le veía hasta las 6, 7 de la mañana bebiendo. Después salía y lo atajaba todo. Que era adicto a los bares. Hola. En fin, pero fue un gran portero. Un gran portero. En mi memoria, el Indio Montaño está ahí. Siempre, siempre. Y ese fue un descubrimiento de Pedernero en el América. Oigan, mi Iván, Andrés Mauricio Londoño y son varios los oyentes mortificados con el tono de las declaraciones de Bolillo Gómez. Por ejemplo, dice que no está ni cinco tranquilos con el partido contra España, que porque no tiene hombres que pueden marcar, que estaba seguro que se venía goleado. ¿Me vas a darle una opinión? Espera un momentico. ¿Qué mensaje puede dejar al público, periodistas y principalmente a los jugadores? ¿Me vas a darle una opinión? Yo creo que el hombre habló el paraguas. ¿Me vas a darle una opinión? A ver, ¿cuál es la suya? A mí me parece que no hay que tomar en serio, Hernán Darío es un tipo folclórico, se le salió la frase de ir al cine, pero él, como director técnico y hombre de fútbol, porque malo viene, Hernán Darío es un hombre de fútbol, sabe que este es un compromiso donde él no tiene nada que perder, Hernán. Si España golea a Colombia, él no pierde nada. Yo tengo dos días de entrenamiento y seguimos los días y cinco meses, es lo normal que nos gane el campeón del mundo. No, es que lo está goleando el campeón del mundo y en la casa del campeón del mundo. Él no tiene nada que perder. A ver, por el contrario, él entiende que si le hace un muy buen partido a España, por las cosas que para bien el equipo algo, él sale ganador. Te voy a decir una cosa. No le pongamos folclórico. No, no, yo le voy a dar mi opinión. Ahora sí, como usted dice, yo doy mi opinión. Conociendo a Hernán Darío Gómez, como dirige los equipos, y sabiendo su apego por los esquemas defensivos y su trabajo que hace en el sistema defensivo, pues yo creo que hoy el hombre sale con un equipo a esperar España y nada más, a ver cómo la enreda y cómo dilata el tiempo. A eso va a salir, al planteo táctico. Ayer trabajó, según la prensa española, dos horas de pizarro y eso. No puede hacer nada más, Hernán. No, pero eso, y como él sí sabe manejar eso, él siempre fue un adicto, digamos, inclinado a ser muy fuerte en defensa, pues hombre, ahí tiene la oportunidad. Ahora, hay que decir también, anoche me llamaron de Perú y me hicieron caer en cuenta en esto, Iván. Defenderse bien es también una posibilidad en el fútbol. Es un arte. Bueno. Es un arte. Y yo por eso digo que cuando uno se defiende bien demuestra que está metido en el equipo que conoce las piezas. Por eso critico tanto a Lara que dos años y medio después de trabajar este equipo la defensa haya sido una coladera. Por eso no. Dejara levantar los centros de costado, los centales no cabecearan, fuera tan malo en la parte táctica. Yo no le paro bolas a la frase de Hernán Darío, me parece que todo es en la cancha y que él no tiene nada que perder. No, nada. Nada que perder. Y él se va a inclinar y se lo vamos a respetar por el plan de... No pretendemos que salga Colombia, pues atacara a España desaforadamente. Hernán, si sos el técnico de Colombia vas a jugar contra el campeón del mundo. Claro. En el Santiago Bernardo, ¿cómo salimos? Muerte, miedo. Todos salimos muerte, miedo. Y hay que esperarlos. Mire, aquí nos saluda Carlos Andrés Pineda. A ver, la señora dice que todos los días él tiene una reunión al mediodía con nosotros. Bueno, mire, ¿qué jugadores españoles han venido a actuar en Colombia? Lo hemos dicho el arquero... La Pazza. ¿Y qué equipos colombianos, Iván? ¿Sabe que hay más equipos colombianos, españoles? Sí. Claro. ¿Quién lo mandó? Nos lo mandó nuestro amigo Tobías Carvajal. Tobías, aparte del Barcelona y el Real Madrid, ¿qué otro equipo vino? Los cinco equipos profesionales de España que han visitado a Colombia son... Real Madrid, que vino cuatro veces comenzando en 1952 y la última vez frente a Santa Fe. Sí. El Sevilla vino en 1952. Sevilla. El Real Deportivo Español vino en 1956. Y me parece que el técnico era Zamora. Vino el Barcelona en el año 62. Y vino... Este sí no lo tengo yo. El Valencia en el 81. Pues yo tenía la idea de que Millonario fue a jugar con el Valencia. A España. Sí, nosotros fuimos a jugar contra el Valencia. Millonario fue y jugó. Me acuerdo. Que fue cuando se hizo la transferencia de Wilmar Cabrera. Y el uruguayo. Exacto. Y jugó Gómez Boglino. Yo creo que ese partido de Valencia es en España. Pero no recuerdo... Millonario fue a jugar lo que llaman un torneo naranja. Que es el torneo cumbre de Valencia. En Valencia. El torneo naranja. Y allá fue... Pero yo no recuerdo al Valencia. Ahora, tengo una credibilidad absoluta. No, no. En Tobías. No, no, yo también. Es un tiempo muy serio. No, no, no. Pero a ver, llamemos a Guillermo. Guillermo nos puede confirmar. Valencia. Yo estoy seguro que... Estoy seguro que... Es que 81 es una época donde estábamos frescos en este trabajo. Bueno, bueno. Bueno, de todas maneras dejamos la duda. Pero sí confirmamos que Real Madrid, Sevilla en el 52, Español en el 56 y Barcelona en el 62 pisaron tierra colombiana. Johan Sebastián González nos manda los grandes partidos de Colombia con selecciones del mundo. El 4-4, el Colombia-Unión Soviética, el Colombia-Alemania en la Copa del Mundo de Italia en 90, el Colombia-Inglaterra, Mestros Internacional del 88, que dice que Colombia jugó con Inglaterra dos veces, y el Colombia-Francia en la Copa Confederaciones. Entonces, ¿usted recuerda que nosotros nunca hemos jugado con Italia? No. No, con Italia no tenemos partido a nivel selección. Y tenemos partido a nivel selección con Francia, con Francia, con España. En Lyon jugamos con Francia. Pero no hemos jugado contra Italia. Contra Italia no. Mira Iván, hay un dato de Julio César Urrea y hay otros oyentes sobre el nombre o el jugador Marco Rojo. Bueno, pues es un marcador de punta izquierda que promovió a la Primera División Alejandro Sabela en Estudiantes de la Plata en la temporada 2010. Cuando terminó la apertura, fue cedido al fútbol de Rusia. Ese es el muchacho que aparece hoy en la lista frente a Portugal. Marco Rojo. No sé si vaya a jugar. Pero está pues convocado. Carlos Alberto Cruz Trejo dice que es lo que se iba a jugar. Va de titular hoy. Ah, bueno. Va de lateral por la izquierda. Van Zanetti, Burdizo, Milito y el otro es Marco Rojo. Bueno. Pregunta, ¿qué es lo que pasa en Santa Marta, Buenaventura y Tumaco? Ciudades que se caracterizaban por sacar grandes jugadores y hoy ni estadios decentes tienen. La verdad es que se ha acabado mucho por allá, ¿no? Iván, y otros oyentes también, ayer preguntábamos por John Lozano, pues ese es el jugador que estuvo en el América y antes en el Pereira haciendo pareja con Anselmo de Almeida. John Lozano estuvo en Boca a Prueba y entiendo que regresó a la América de Cali. Está John Lozano en el mercado. John Lozano. Sí, uno flaco alto, va bien en el juego aéreo. Y me llega el comunicado oficial Blu-Rain del 7 de febrero, en un tonito bastante desagradable. Bueno, pero ¿qué le dicen en el comunicado? La Blu-Rain exige una corrección pública por parte, un tonito intimidante, grosero, desagradable. ¿Por parte de quién? De la barra, ya, comunicado oficial, donde hablan nuestra voz de protesta, exigimos, no, un tonito muy desagradable. Pero fíjate, yo entiendo que algunos, ellos dicen que no tuvieron participación en los incidentes, pero yo entiendo que alguno de ellos se salió del cuento. Yo lo único que digo es que si ellos quieren demostrar que no tuvieron, no tienen por qué mandar comunicados intimidantes y escritos en ese tono perentorio y grosero que los retrata de cuerpo entero. Mire, señor, André pregunta que el partido Equidad Nacional, ¿dónde va? Va en el Campín. Sí, en el Campín. Y que quien maneja la boletería, pues la Equidad. La Equidad. Y me preguntan por Bautista, un muchacho que estuvo Rafael en Santa Fe, yo hace tiempo no. No. Rodrigo Serón coronado desde Popayán, ¿será que la única esperanza de Florentino de ser campeón pasa por luchar por la independencia de Cataluña para que el Barça forme su propia liga? Bueno, mire, Javier Hernández no es nuestro compañero, dice, el jugador Henry Hernández que mencionó es el apodado el Diablo Hernández, jugador cordobés de Montería, jugó en Bucaramanga y en Vigado, celebraba sus goles colocándose un sombrero vuelteado, signo de nuestra cultura cordobesa y colombiana. El Diablo Hernández era el jugador que estaba. Luis Eduardo Torres Galvis desde Bucaramanga se queja de que en un programa de televisión por el TRO, nuestro buen amigo el Cuca Cero se prestó para los comentarios sexistas de mal gusto, de doble sentido por parte de sus compañeros. ¿Cómo así? Cuenta él que en el último programa un personaje de estos, uno de los periodistas del programa, en pleno programa se burló y de forma grotesca parodiando a Shakira, nos indicó a los televidentes, ¿qué le va a pasar al jugador del Barcelona con un movimiento, por Dios, en un programa deportivo que se aprecia de ser serio? Cuca, estás muy viejo para eso. Cuca, estás muy viejo para eso. ¿Ah? Las cosas hay que tomar las... Ella está de novia del jugador de Bueno, listo. Sí, pero en un programa de fútbol no hay que dedicarse a hablar del sexo del señor, de Shakira y de Piqué, es otra cosa, y menos... Bueno, la nueva camiseta del Junior y de Santa Fe, en el pecho se ven bien bonitas, sencillas y elegantes. Claro, anoche fue presentada la camiseta del Independiente Santa Fe, muy bonita, sin publicidad. Pero al Junior de Barranquilla, sí le tengo que mandar un mensaje, Iván, porque, hombre, no sean económicos. ¿Cómo le parece que en el partido frente a Real Cartagena, y lo vi, el jugador Paez, por ejemplo, hacen una toma cercana, cerrada sobre él, ¿no es cierto? La camiseta ya sudada, transpirada. ¿Cómo le parece que borraron lo de pastas la muñeca con un poquito de decol, pero les faltó más? Pues, hombre, ¿no tienen pa' camisetas nuevas? Y yo sé el nombre, Luis Paez, el delantero. ¿Acaso de pastas la muñeca no es todavía el patrocinador? Yo entiendo que sí. Pero lo borraron, le estoy diciendo que lo borraron, entonces se veía la mancha, se veía el... Ah, usted vio el partido, ¿no tenía pasta en la muñeca? No, no la tenía oficialmente, pero usaron camiseta que tenía pasta en la muñeca, entonces la borraron. Pero, pero, ¿Junior no cumplió con el contrato? Hasta ahora no, y viene la demanda. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Sí, señor. Ah, es que yo no sabía que el Junior no había salido con la camiseta, con el compromiso que tiene. Ah, bueno, que se preparen para bajarse 4.500 millones de pesos. No, no deben tener plata. Ah, oigan. No, y los Char tienen todo el mundo, además en esa soberbia, arrogancia y prepotencia que mantiene esa familia que se cree la dueña de la costa. Bueno, Iván, usted me dice... Yo entiendo... No sabía que no había salido, eso me parece. No, estoy diciendo, pero lo más triste es que salieron con la camiseta y intentaron borrar la figura de pasta a la muñeca, el logotipo y esto. Y al sudar se veía la mancha, no, hombre. Voy a consultar. Jaime Bonilla. Esta es buena, Peláez, la podemos hacer, pero no hoy, para pensarlo un poquitico. ¿Cuál es la alineación ideal de todos los tiempos conformada por jugadores negros de Santa Fe? Lo piden oyentes y la vamos a hacer con tiempo. Jaime Bonilla, sí. Oiga, oiga. Hásela con tiempo. Oiga, por lo pronto le digo que en la delantera puede estar el 3 Valencia, Maravilla, Gamboa... No, no, eso Klinger. Mire, Iván, entre España y Colombia, recuerda el señor Orlando Sánchez, antes de la Copa América. Colombia jugó un partido amistoso contra Haití, me parece. La idea era coger a ese equipo y golearlo, eso nunca pasó. Terminaron empatando. Pues, Colombia hoy es como Haití. España no lo escogió por bueno, todo lo contrario, para golearlo. En eso quiero decir que han montado una película interesante. Usted sabe que el Guaje Villa alcanzó a Raúl en goles. Tiene 44 goles. Ambos tienen 44. Si hoy mete, será el hombre récord de España. El goleador de la selección española. Entonces, ya hay esa razón para ir al partido, a ver si el Guaje hace el gol 45. Manda un dato, y está bueno, Gustavo Adolfo Murillo. Esta fue la selección del 2009 en el Suramericano de Paraguay. Miremos a ver quiénes salieron. Andrés Mosquera Marmolejo. Es el mismo que está ahora. Es el que está tapando. Ah. Andrés Mosquera Guardia. No salió. Hernán... Sí, ese Andrés Mosquera creo que es el portero del Envigado. ¿No es Timón? No. No, Roberto Mosquera se llama ese. Hernán Pertuz. Sí salió. En el Medellín. Yamil Cuesta. Está. Ya. ¿Cómo? Yamil Cuesta. Jugó, pero no... Alex Díaz juega en Millonario de Suplente. Juega rato, sí. Julián Guillermo. Daulín Leudo. Sí salió en la equidad. En la equidad. Javier Reina. Ni sabemos cómo va a ser el... Está perdido en Brasil. ...en Brasil, sí. Está perdido en Brasil. Sherman Cárdenas. Sí salió. Está en Junior. Cristian Mejía, sí salió. Está en Danubio. Marco Pérez salió para... Zaragoza. Camilo Vargas, suplente a Santa Fe. El arquero. Cristian Nazari, todavía no sabemos para dónde lo van a transformar. Pues la verdad, ese es Nazari. No, no. Parece ser que Uda no ha podido hacer el negocio porque no ha dicho nada. Bueno. Ricardo Chará, ese estaba por Italia en el Carriari. David Leonardo Castro, está en el Perú en este momento. En la Alianza Lima. Elquim Blanco. Está millonario, ¿no es? Sí, pero es suplente en este momento. Un volante, sí. Pero, pero, hola, Paez, tienes otro volante de marca, usalo. Bueno. Elvis Perlaza. Ese estuvo millonario, es un lateral. Sí, sí, Perlaza. Ese no es un delantero. No, 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 Perlaza, no, 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 señor. Mauricio Arroyo, uno que fue para el Tarragona. ¿Ah, sí? Sí. Uno que era del Real Cartagena y salió en Diva del Tarragona. Sí, señor. Y Barbo. Está en Nacional. Miguel Ángel Julio. Mes, no. Sí, ese Julio fue, creo que en el Cúcuta. Le dejo, mañana le doy la de Venezuela. Ah, bueno, está bien la de Venezuela. Oígame, espérame, porque aquí, usted me dijo que el comunicado era barra qué? Barra Blu-ray. No, pero es que yo tengo uno de comandos azules. Ay, qué. No, pues. ¿También lo intimidan? No, no, una cosa larguísima. Lo que pasa es que como hubo una sanción oficial del distrito. Sí, muy bien. Eso me parece muy bien. Me imagino que los controlarán, porque ellos le tienen que presentar el día que jueguen millonarios. Sí. Tienen que presentarse una sanción. Y si no le presentan, ¿qué? Porque uno tiene que saber las medidas coercitivas. Si no le presentan, ¿qué? O simplemente es como la vez que sancionaron a ese hinche millonario por tirarle un ladrillo al bus del Deportivo Cali, que le ponieron la entrada y no tiene que ir a ningún lado. Y entonces se tomaba eso y lo veían en el estadio tranquilo y muerto en la risa. Ah, ¿y cómo es la vida? Domínguez y Domínguez están millonarios ahora. Hola, Iván. Esta está buena esta pregunta. Felipe Diago. ¿Por qué Riquelme no triunfa en el Barcelona siendo un jugador de talento? Yo creo que uno de los factores fue la presencia de Luis Bangal, el director técnico. El técnico no lo aguardó. Bangal no lo quería para nada. Y como Riquelme es un tipo extraño, un pisco raro que no se junta mucho y quiere que todo el juego pase por sus pies, a Bangal eso no le gustaba. Entonces terminaba sacándolo, metiéndolo y lo manoseó. Y además con ese loco de Bangal y su libreta puede pasar cualquier cosa. Pero Riquelme es un gran jugador. Fue un gran jugador. Me extraña que no le estén hablando de titular. ¿Sabe que la Paco va a jugar a este semestre? No, no. Pues está en el plantel y todos los días dicen. Sí, pero gana un platal como para que no juegue. Aquí le piden el favor a Hussein Aguas. ¿A quién? El señor se llama así, Hussein Aguas. Le pide el favor, teme que Shakira no vaya al estadio, porque eso genera incertidumbre. No, yo no sé si irá a uno. Héctor Iván Lozano, atención al récord de fútbol español, jugadores con más participaciones. El récord lo tiene Andoni Subizarreta. Del 85 al 98, 126 partidos. El segundo lugar lo tiene Iker Casilla. Fíjate cómo es de curioso, Hernán, los dos porteros. Con 116. ¿Estás ahí, Hernán? Sí. Ya, que no te oía. Iker Casilla con 116. El tercero, Raúl González. Raúl González Blanco, 102. Xavier Hernández tiene 98, llega al partido 99. Carles Puyol, que no está hoy, 94. Fernando Hierro, el que entrevistó ayer Diego, 89. El niño Torres, 82. Xavier Alonso, 81. Bueno. Hola, Iván. Esta historia, para la pausa, la mandó Carlos Alcedo, en Montería. Dice, hermanos que hicieron su carrera juntos. Víctor Ucu y Cristian Castañeda, en los años 90, en la U de Chile. Jugadores. Después en Palestino. Y hoy son técnicos del deporte La Serena. ¿Ven? Hicieron toda la carrera, pues, jugadores y técnicos. Señor, permítame, por favor, una pequeña pausa en el Pulso de Caracol. Este es El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Las Chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la Noticia Deportiva. Pues, la Noticia Deportiva está en el Santiago Bernabéu, y estamos ya muy cerca. De manera que aprovechemos, don Diego Rueda, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Doctor Peláez, Iván Ollente del Pulso, buenas tardes. Se esperan entre 60 y 70 mil personas para esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, para el juego entre Colombia y el campeón del mundo. Las boletas, entre 10 y 60 euros. Colombia tiene totalmente confirmada su nómina, con David Ospina, Camilo Zúñiga, Pablo Armero como laterales, Mario Yepes y Amaranto Perea, defensores centrales, los volantes, Freddy Guarina, Abel Aguilar, Julian Anchico por derecha, Ramos por izquierda, y del medio hacia arriba, Giovanni Moreno y Dairo Moreno. El asistente técnico de Colombia, Leonel Álvarez. ¿Y cómo se planificó el partido ante los dirigidos de Vicente del Bosque? A ver, como es una selección que le gusta jugar y meterse al campo contrario, pues ahí nos va a tocar recuperar también, ¿no? Pero una vez se recupere, es prohibido perder el balón saliendo, y más por el centro. Tenemos que tener muy buena precisión, los cambios de frente, tener paciencia, y aprovechar, porque nosotros tenemos jugadores que individualmente desequilibran, y llegamos con facilidad, y tenemos mucho talento como para colocar ese paseo que nos permita hacer gol, ¿no? Yo creo que acá es saber administrar el balón, y no se puede perder el balón saliendo del campo de nosotros. O si la recuperamos ahí, no perderla de una, porque eso es lo que ellos quieren. Cuando Colombia tiene la pelota, ¿quiénes van a tener más facilidad de pasar al ataque? Ramos o Anchico, y entre los dos centrales, Guarín y Abel Aguilar. Acá son jugadores que tienen que saber sus limitaciones, y desde luego todos saben también con el balón, ¿no? Acá todos tienen la responsabilidad, la obligación también de, así como defienden, también ataques, ¿no? Pero la solidaridad también para armar la figura, para ayudarle al compañero, ¿no? Pero acá es jugar sin temores, sin miedos. Está bien que vamos a ir con la selección campeona del mundo, pero nosotros tenemos que ir respetando dentro del campo de juego, jugando muy bien y ir respetando el espectáculo. En España se maneja la siguiente nómina, porque el técnico no la ha confirmado, con Iker Casillas en el marco, Sergio Ramos por derecha, no está Puyol por lesión, jugarán Piqué y Albiol, y el lateral por izquierda, Cadevila. En la línea de volantes, Xavi Alonso, con Busqués, Iniesta, Xavi, está confirmado Villa, y hay una duda, última hora. Si va Pedro en el frente de ataque, o estará acompañado David Villa por Silva. Esa es la duda que tiene el técnico, o que se maneja hoy en España. No es más, el juego Colombia-España, a partir de las 3 y 30, aquí en Caracol Radio. Bueno, no. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahora, no, precisemos la hora. ¿Es 3.30? 3.30. Comienza 3.30, muy bien. Son dos cosas diferentes. Si juega Silva, es un equipo que juega con 5 volantes y un hombre en punta, que es Villa. Entonces, tiene movimientos muy diferentes. Así juega Pedro. Entonces, juega con dos delanteros, Villa por el sector izquierdo, y más tirado a la derecha, Pedro, y juega con 3 volantes, Iniesta, Messi, Xavi, perdón, y Busqués. Mire usted la diferencia. Leónel Álvarez, más puesto en razón y en seriedad, dice, no podemos regalar la pelota, si la vamos a tener, vamos a tenerla, si la recuperamos. Y vamos a hacer también una cosa, y es que no la van a tratar de quitar en nuestro terreno como la quita el Barcelona. O sea que lo tienen claro, por lo menos Leónel tiene claro cómo es el asunto, y nosotros también, afortunadamente. Señor, este mensaje y una pausa. Seguramente ya te han hablado de mí o me has visto. Soy Gloria Moreno, Chica Águila 2011, de sabor, cuerpo, y color barranquillero. Síguelas en www.cervezaaguila.com Chicas Águila 2011, sin igual y siempre igual. Proíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. No olvide usted, Iván, que hoy la Copa Libertadores reinicia con el partido Fluminense-Argentino Juniors. Pero, como hay tantas... No, no, es que mire, usted quiere que tramitemos rápidamente novedades. A ver, los partidos que se van a jugar, los horarios, y le voy dando novedades de los partidos. Bueno, pero un segundito, porque entonces el partido que ya ganó la selección del Perú, le ganó a Panamá 1 a 0, fue capitán Johan Fano. Sí. Bueno, a ver, los partidos... El técnico de la selección de Panamá es Deli Valdés. Ah, Deli Valdés. Sí. Hablando de técnicos, Ruth Gullit llegó a Chechenia para dirigir al equipo Tere Grozny. Le tengo noticia de un colombiano. Trecer Moreno llegó al Bahía, 32 años. ¿Al Bahía de Brasil? A Bahía de Brasil. Echaron al técnico en ese equipo, Rogerio Lobrenzo. La campaña de tres horas es esta, Nacional, América 2, Medellín 3, Cali 4, Once Caldas 5, Necaxa 6, Veracruz 7, San Luis 8 y Alianza Lima 9. Muy bien. Y ahora este, 10 equipos. Si alguien... Este es un servicio social. Si alguien ha visto al jugador colombiano Darley Mena, que lo están esperando en Uruguay, que le dieron vacaciones en Danubio, que el técnico Eduardo Acevedo ya empezó el campeonato. Mena, si vas a volver, presentate hombre. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Pasan un servicio social en Uruguay. Si alguien sabe de Mena, que nos avise. Derecho de admisión. Se reserva el Cúcuta Deportivo para la hinchada de millonarios en Cúcuta. No quieren que vayan y arrasen con la ciudad. Bien hecho. Bien hecho. Derecho de admisión. Y a la cárcel los promotores de esas barras. Bueno, mire, señor. Bueno, es que partido... Bueno, que hubo partido. Luis Fernando Suárez es el candidato número uno, pero están también Chucho Ramírez, Rezimoes y Alexandre Guimaraes. Ezezimoes y Guimaraes son unos latosos empresarios para la selección de Honduras. ¿Chucho Ramírez no es el antioqueño? No, no, Chucho Ramírez es un técnico mexicano. Ah, porque es el encargado de la selección. Ah, bueno. Pensé. En las páginas, falta información, sigue apareciendo el partido Tolima-Guarani. Sigue apareciendo. Bueno, mire. ¿Por dónde quiere que nos vamos? No, vámonos. No, miremos las elecciones. Las fuertes. Bueno. Los partidos fuertes hoy porque hay muchos partidos. Italia-Alemania. Un momentico. Italia-Alemania. Alemania. Sí, señor. Se juega en Dortmund. En Dortmund. En Alemania está ausente Mario Gómez, el delantero del Bayern. O sea que este partido va sobre las dos de la tarde. Sí. Atención a un jugador que llama Mario Götze, 18 años, mediocampista del Dortmund. El técnico Joachim Lowe llamó cinco jugadores más del líder. Ese ya es prácticamente el campeón de Alemania, el Borussia Dortmund. Sí. Repetirán de la final de Alemania 2006, Friedrich, Mirolap-Klaus, Mertersaka, Sváizaga, Podolski y Lam. ¿Y Müller no? Müller no. Müller es muy nuevo. Ah, muy nuevo le parece. Müller es. Sí, Müller es. Hay una pena en Sudáfrica. Iván, al que le ha ido muy bien en el Borussia Dortmund es a Lucas Barrios. Y va muy bien. Ese equipo ya tiene prácticamente, lleva como nueve, once puntos de ventaja. Ese equipo tiene asegurado el título, me parece. Sí. Bellini, De Rossi, Tiago Mota, Montolivo, Pacini, Mauro, Casano. Muy bien. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Cristiano Messi, iba a decirle Cristiano Messi, no, Argentina-Portugal. Sí, claro, es que el partido es Argentina-Portugal, no es Cristiano Messi. Sí, pero así lo están montando ellos allá, que Messi, que se enfrenta a cosas. Va a Portugal, yo le di ayer la de Argentina, esa es la confirmada, ¿no? Sí. Va a Portugal con Eduardo, Bocingua, Bruno Alves, Ricardo Costa y Cuantrao. Y se juega bien. Moutinho, Raúl Meireles, que viene a marcar el gol con el Liverpool frente al Chelsea. Bueno. Carlos Martins, Nani, Cristiano Ronaldo y Postiga, el de Postiga. Tiene buen equipo. Tiene buen equipo y tiene buen equipo Argentina, ese partido está interesante, ese se ve por directo y esto. Bueno, vamos con el partido Francia-Brasil. Francia-Brasil, de Brasil. Estuve buscando datos del delantero del mediocampista que van a poner, del nuevo. Se llama Renato Augusto Hernández. Sí. Juega en el Bayern Leverkusen, tiene 23 años, es jugador de Flamengo. Juego blanco. Los nuevos son Renato Augusto, Hernández, Hulk y Breno. Hombre, hablando de Hulk. Y hay un dato, perdón, porque ese dato es bien importante. Desde 1992, Brasil no le gana a la selección de Francia. Desde 1992. Bueno. Y en esos cinco partidos que han tenido desde el 92, cinco partidos, ha habido tres victorias francesas y dos empates. Y yo le quiero decir que hablando de Hulk, hoy Anderson, el brasileño que juega en el Manchester United, pide públicamente que Hulk vaya al equipo. Que necesitan un delantero como ese es Hulk. Vamos a ver si lo ponen también. En Francia no están, Ebran y Ribery, tampoco está Narri, que está lesionado. Y hoy juega por primera vez con la selección de Laurent Blanc, un defensor, Kosielny, que es el defensor central, que tiene Arsène Wenger en el arsenal. Hablando de Laurent Blanc, vuelven a jugar en el estadio aquel donde ganó el título del equipo francés, ¿no? Sí, señor, el día del tercero, en Saint-Denis. En Saint-Denis. En el equipo, en el estad de France. Bueno, espéreme, porque tengo... Hay otro partido importante, Holanda, el subcampeón del mundo, juega frente a Austria. No van en la nómina de Holanda de John Van Persie y Van Der Bal. Y hay otro partido que no se verá, pero es importante. Inglaterra visita a Dinamarca. No van ni Río Ferdinand, ni Steven Gerrard en la formación de Inglaterra. Hola, y de las selecciones suramericanas, Iván, bueno, Bolivia... Hay un Venezuela-Costa Rica por ahí. Sí, y Bolivia que jugaba con Labdia en La Paz. Bueno, y hablemos del nuestro, de España-Colombia, 21 a 30, ahora europea. Sí, o sea... 3.30 ahora de Colombia. 3.30 ahora de Colombia, ¿no? Sí. Vamos muy ajustados. No, la novedad, ¿cuál puede ser, Iván? La capacidad del Bernabéu es 90.000 espectadores. Va a estar en un... Hay clarito. 85%, va a haber claritos, sí. Sí, va a haber claritos. Lo del récord de Villa que busca hoy, su gol 45. La novedad es que, como ya indicaba Diego, no va a Puyol, va a estar en la formación albiol, defensa central del Real Madrid. Tengo una curiosidad. Yo estaba seguro que iba Rodallega. No. Va a ir con Dairo Moreno. Va a ir con Dairo Moreno en punta y va a ir con... Giovanni. Con el protegido, con el consentido. Y le quiero decir que Falcao debió llegar hoy a Madrid. Sí, pero a hacer acto presencia seguramente no. Sí, a acompañar a la selección, ¿no? Sí. Bueno, España-Colombia, yo creo que lo tenemos claro. No estamos en plan de conformistas, sino con qué le podemos jugar. Hombre, con orden y con un plan de... Entiéndanos atrás con 4-4, con orden, eso es todo. Y si hay algún tirito libre por ahí, déselo a Guarín, no se pongan a inventar. ¿A Guarín? ¿O a Moreno? ¿O a Dairo? Depende del perfil, no, pero a ese Guarín le viene pegando bien. Y otra cosa, a ver si Dairo y Giovanni no juegan cada uno un partido por su lado, sino que entienden que es un juego de conjunto. Y tampoco Adrián Ramón, hoy no puede ser partido de individualismo, hay que ser partido de fútbol colectivo. A no ser que hayan recibido en sus computadores mensajes diciéndole al empresario, haga lo suyo que ya está listo. ¿Ve? Que eso es lo que les daña la cabeza a los jugadores. Sí. Bueno. Eso por lo menos fue lo que dijeron que le pasó a la selección de Lara. Eso fue lo que dijeron. Señor, pero mire que tenemos a esta hora pendiente un informe y este mensaje. Las chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en el pulso del fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Y también la noticia deportiva está en Arequipa, señor. La selección Colombia juega su penúltimo partido enfrentando a Chile. No sé cómo será el estado de ánimo. Hoy se disimula porque van a jugar sobre la misma hora, el segundo tiempo de España-Colombia. Pero ahí está don Chema. Don Chema, buenas tardes. ¿Cómo le va? Doctor Peláez, Iván, muy buenas tardes. Aquí ya ubicados en el estadio de Arequipa, le cuento que ha llovido en las últimas 20 horas aquí en Arequipa. Así es. No ha parado. Aquí también ha llovido mucho. Apenas hace una hora. Y por supuesto, ayer, por ejemplo, selecciones como la de Brasil no pudo entrenar. Argentina tuvo complicaciones. Colombia, ustedes transmitíamos el entrenamiento y estaban en un palo de agua también allá en el entrenamiento de la selección nacional. Así que llegan a esta penúltima jornada con muchas expectativas cada uno, ¿no? Colombia confirmó la siguiente formación. A ver. O sea, que ya Ortega no va. ¿Cómo más? Pues por ahora. Pues Ortega, Calle y todos los que están ahí, incluso Manga, quedaron hoy en la emergencia. De un detalle, en los ocho partidos que va a cumplir la selección Colombia en este campeonato suramericano. ¿Ocho? El octavo. Sí, señor. No ha repetido una sola formación de un partido para otro. Bueno. Pero entonces... Tiene cosas curiosas, ¿no? Ahora resulta que Maquilele sí sirve. ¿Quién? Maquilele, un muchacho que le dice Maquilele, que juega de volante. ¿Cómo es que se llama, Chemas? Estiver Mendoza. Estiver Mendoza, ahora sí sirve para titular. Maquilele. ¿Ah? Y entonces el Didier Moreno y los otros que ha utilizado ya no sirven. Yo no le entiendo a Lara. Le pido un favor. Yo no entiendo a Lara, yo no entiendo la dispersión mental. No, pero... Yo no entiendo los experimentos dos años y medio después experimentando en todos los partidos. Qué perdida en la que anda este señor. Le pido un favor. Qué perdida. Le pido un favor. No caiga usted en los juegos de Pasarela, Patiño, Rivaldito, Guerra y Maquilele. Regáñeme. Sí, no, hombre, no hay... Regáñeme. Va a ser y hombre. Hola. Tiene toda la razón. ¿Cómo que Maquilele? Si tiene toda la razón. Maquilele. Absolutamente perdido. Que le lleven una brújula, por favor, entre en una brújula. A ver si sabe para dónde queda el norte y para dónde queda el sur. No, no, esto es con números. Si usted tiene 38 partidos, ¿cómo no va a saber cuál es el equipo? Y entonces hoy resulta que ya no le sirve Manga Escobar y sí le sirve el que no va a utilizar otros partidos. Absolutamente perdido, Hernán. El desespero ya... Sí, no, pero desesperado estamos nosotros con un técnico que no sabe para dónde va. Ese sí es desespero, el nuestro, el de los aficionados. Pero mire, que vemos cómo este señor desaprovechó una buena generación y un buen equipo. Chema. Le quedó grande eso. Chema, los chilenos se juegan, ¿esos sí tienen toda la chance o no? ¿O no ya? Claro que tienen chance, doctor Peláez. Sí. Si ganan hoy a Colombia y ganan el último partido, que les corresponde frente a la selección de Ecuador, que es precisamente el rival directo que tienen ellos, seguramente logran su clasificación. Hoy Ecuador juega contra Brasil y los chilenos esperan que pierda la selección ecuatoriana. Y de ganar, Chile haría tres puntos y Ecuador se quedaría con cinco. Y en el último partido se enfrentarían entre ellos dos, ahí estaría el último cupo al campeonato del mundo. Ah, muy bien. Hola, Chema. Hoy no caben en la ropa los argentinos hablando de Urtui. ¿Sí es tan bueno? Y turbe. Y turbe. Y normalito. Y turbe, a mí me parece un jugador muy normalito. Muy normalito. Muy normalito. Pues ya quieren inventarnos el cuento de que es de diez millones de euros. Vea, Chema, la hora del partido de Colombia-Chile es cuál? Cuatro de la tarde, cincuenta minutos, dirigirá un paraguayo Antonio Arias. A las siete de la noche irán Uruguay-Argentina y a las nueve y diez de la noche Ecuador-Brasil. Así que saldremos por ahí a eso de las once por acá. Bueno, pero ese partido no se va a ver en Colombia, ¿no? El de Colombia-Chile. Creo que Colombia-Chile no se ve. De pronto lo pasará tal mes, de pronto. De todas maneras aquí en el servicio de Caracol estará don Chema informándonos. Perfecto. Permítame, por favor, gracias don Chema. ¿Qué es para más? Este mensaje. Seguramente ya te han hablado de mí o me has visto. Soy Gloria Moreno, Chica Águila, dos mil once. Prohíbes el expendio de días embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Hola Iván, el fútbol tiene unas cosas que una vez no entiende. ¿Cómo le parece que el Bayern de Múnich pagó en su momento treinta millones de euros en el año dos mil nueve por este jugador Mario Gómez? Sí. Que inclusive tuvo la primera temporada muy mala. El Bayern de Múnich hoy rechazó. Hoy no. Desde enero, pero se supo oír la cifra. Rechazó una oferta de cuarenta y dos millones de euros del Chelsea. Es decir, lo compraban en treinta. Lo aprovecharon un año y lo vendían en cuarenta y dos. Se ganaban doce millones y no quisieron. Tengo dos. A ver. Una, el Barcelona dijo ya públicamente a través de su vicepresidente que no van a entrar a competir con el Chelsea por Cés Fábregas. ¿Cuánto tiene el Barcelona? El Barcelona tiene cuarenta y cinco y el Chelsea tiene disque sesenta. Así que ellos no van a entrar, no tienen man y suben. No, no, por eso. Eso ahí. La otra, Guardiola renovó. Ayer, cuando nadie lo esperaba, se produjo un comunicado de la directiva del Barcelona que el técnico había aceptado y renovó por un año más con el cuadro catalán. O sea que hoy entrenó ya en la renovación. Sí, sí, hoy ya está. Bueno. Boca, como no puedo conseguir a Schiavi, está buscando a un jugador Maximiliano Pelegrino, que es del Cesena. Ese Pelegrino no es hermano de un Pelegrino que jugó en Liverpool también. Un defensa. Un chorizo Pelegrino, que era un largote, ¿no? Es el largote, yo creo que este es hermano. No, no creo, no, no lo creo así, ya. Bueno, cómete. Y Rafa Benítez, el director técnico del Inter, y usted recuerda que dijo pues que se iba, que salió de pelea como era a ti. Y una de las cosas que dijo cuando se fue es, aquí hay un mal departamento médico, aquí los gobiernos viven lesionados. Volvió a abrir la boca, dijo, yo me fui y siguen lesionándose, o sea que no era culpa de mi entrenamiento. Ahí está Milito, el uno, tiene cuatro lesionados en ese momento el Inter. ¿Ya? Entonces, con eso les dio duro. Bueno, Iván, este sí no tiene arreglo. Hay unas, ya hay imágenes de Adriano en Río. No, no hay, no tiene arreglo. No tiene arreglo. Ya le quitaron el pase. Ya le quitaron el pase. Y lo otro. No quiso hacer examen de alcoholemia. ¿Cómo es? No. Yo le conté ayer, lo primero fue irse a tomar cerveza a una churrascaría. Y ahí le sacaron la foto ya, tomando cerveza. Tomando cerveza. Y salió y un policía, venga para acá, no quiso hacer examen de alcoholemia y ya le quitaron el pase. No tiene arreglo. 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 Hola, Iván. Ese jugador argentino, Volati, ya llegó finalmente al Internacional de Porto Alegre. Sí, pero no lo han podido presentar, ¿no? Es como otro que tiene... ¿Ese es un buen jugador? ¿Ah? Yo no sé si ese Volati y ese de Federico son buenos jugadores. Así como creo que ese Pastore no juega mal, pero está sobrevaluado. Ese Volati no parece malo. No, le decía, otro que tiene líos en el Perú es Martín Morel. Resulta que el Cali sí está haciendo valer, no sé si un contrato que había... Hay un enredo entre... ¿Ah, sí? Sí, Morel dice que le deben el Cali, dice que tiene un contrato vigente. Y entonces, mientras tanto, no llega la transferencia para Universitario del Perú. Y Morel, que además está fuera de la forma física, pues ahí está varado en Lima. Sí, ¿usted tiene algún consejito de los suyos para Hernán Darío? Sí, Hernán Darío. No, a ver, pero en el tono que es, Peláez, de Pontífice... No, no, estoy pensando, estoy pensando. Bolillo, no vas a salir con esa pinta desgualetada de buzos. Hay que salir de corbata, mire. Pero si, Bolillo, si Hernán nunca le pone corbata, ¿por qué lo va a poner? Pues sí, pero alguien le tiene que decir... Él necesita un asesor de imagen que le diga, mira, la vitrina que te van a dar, te van a hacer cuatro o cinco tomas ahí. No puede salir como... Si no puede salir, pues ahí. No, 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 no. Eso está bien que lo haga el pecoso, ¿no? Eso acá, pero... En el Santiago, Bernabéu, no puedes ir desgualetado. No, el capitán debe ser Yepes, ¿no, Iván? ¿Usted recuerda esa palabra, desgualetado? Desgualetado. ¿No tú que la usaron en su casa? Sí, claro, por lo que estoy diciendo. Claro, con la camisa por fuera. Vea, mi hijo, está desgualetado, arréglese. Arréglese, mi hijo. Ve, Iván, el capitán debe ser Mario Yepes, ¿no? Pero, por supuesto, el capitán es Mario. Entonces, me imagino que llevarían, ¿cómo se llama? Los banderines de cortesía para entregarle a los muchachos de España. Ayer estuvieron en Casa Lucia, en Casa Lucio, comiendo costillitas y dándose un banquete por cuenta de la tarjeta de Bedoya. Yes, Uru, perdón. No, yo creo, Iván, que a mí, ¿sabe qué me preocupa? Ahora, usted me había dicho en algún momento que Armero de pronto iba más adelante. No, metió a Adrián Ramos intentando que a Adrián Ramos le dé un poquitico de salida. Eso indica menos marca, ¿no? Por eso, por eso. Entonces, le digo, y Armero no es que sea, pues, muy inclinado a la marca, ¿no? Pero sí marca más que a Adrián Ramos. Ah, no, claro, claro. Tiene más oficio del puesto. Muchachos, a los morenos, si de pronto se ven por allá muy solos, no se asusten, ¿no? No, pero ese, con la zancada de Giovanni llega. O sea, y vamos a ver, yo confío mucho, ¿saben quién? En esa pareja de Guarín, Aguilar nos puede funcionar, ¿no? Aunque Aguilar venía de una lesión. Aguilar, Guarín y Anchico. Son tres volantes de marca netos con un volante medio mixto. Aunque Anchico se suelta, ¿no? Sí, Anchico va. Sí, pero yo no creo que nos vamos a soltar mucho, la verdad. ¿Dónde vamos a plantear el partido? En la mitad. En la mitad. ¿A qué? ¿Y vamos a sacar la defensa hasta la mitad? No, nosotros no. No, no, hasta la mitad no, pero no vamos a... Nosotros vamos a jugar muy cerca a nuestra área chica. Como decimos los técnicos, ¿cuál es el circuito que hay que cortar? ¿El de Iniesta con quién? Iniesta, Xavi. Ese circuito hay que cortarlo. ¿Sí? Sí. Pero si no lo han podido hacer ni Holanda ni los grandes, lo vamos a hacer nosotros. De pronto los colombianos somos recursivos, inventores. Sí. Nosotros esperamos un buen planteo táctico, pero va a ser muy complicado. Y ya le digo, no había necesidad de la frase, sencillamente, el partido no quita. O sea, si España nos gana en lo normal, es lo normal, es lo natural. Aquí no pierde nada. Ni eso pone en peligro el puesto de Gómez. Ahora, es más peligroso ir y que lo golea uno un equipo como Haití o eso. Eso sí pone en peligro el puesto del partido. Ahora, si llega a ganar Colombia, porque también puede ser. ¿Qué tal que Colombia gane uno a cero? Nosotros ya titulamos, tiemblan Brasil y Argentina en Copa América. ¿Por qué se le gana el campeón del mundo, señor? Eso, terminemos con seriedad, por favor. No, es que, pero, ¿todo se puede dar o no? ¿Qué tal que se enrede España? Entre otras, la España, Iván... ¿Sabe cómo están las apuestas? 21, ¿no? Pero a España la han goleado los argentinos y los portugueses. La goleó Argentina y la goleó Portugal, sí. Ah, bueno. Pero por eso mismo son peores, ¿no? Están más bravos todavía. Bueno, mire, señor, a las 3 de la tarde... Y lo gana en su estadio y necesitan reivindicarse. Mira, Iván, casi en una hora estaremos nuevamente, o estará usted nuevamente aquí en el servicio del Santiago Bernabéu, Colombia-España. Pero, el Pulso del Fútbol quiere citar a nuestros oyentes para mañana a la 1.07 en El Pulso y, por supuesto, en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.